Bueno, quiero invitar a toda la gente de San Antonio que concurra mañana al Providencia de Yoyeo a la proclamación del candidato Marvera por todo el mundo independiente. La verdad es que queremos dar una gran demostración en la cual estos dos periodos que ya han pasado sean el reflejo de un gran alcalde y que desea continuar un periodo más justamente para consolidar esta obra que se ha iniciado. Hoy día ya tenemos muchas obras que están a la vista, como el caso de la remodelación del Centro Yoyeo, lo que ya está iniciándose en San Antonio, la remodelación total del Centro de San Antonio. Hay muchas obras que no están a la vista, que están hechas justamente en las poblaciones. La gente sabe perfectamente la intervención que ha tenido el municipio en cada uno de sus sectores y eso yo diría que la gente hoy día lo agradece. Creo que estamos frente a uno de los mejores alcaldes que la historia de San Antonio ha tenido.